No se despega y que se te pido Que se hagan olvido sin decirse adiós No se despega y que se te pido El miro tuyoso El miro tuyoso Un canto de lleno El muero se da miedo El miro tuyoso 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 Ya me despido, ya la travesía, que me excepción, me voy a encargar. Ya me despido, ya la travesía, que me excepción, me voy a encargar, que me excepción, me voy a encargar. La gente de San Luis esta noche, Zacatecas y Chihuahua, amigos de Coahuila, bienvenidos, todo mundo, gracias por estar con nosotros.